Papá no testa que le damos la bienvenida a Keywis Buenas noches, ¿cómo va? Keywis, que está colaborando con un histórico de Stream PC, con el oso Santiago Videla Con el oso Santiago Videla, con el que fundamos prácticamente Stream PC Y que ahora está en tu proyecto Project Root Project Root es un juego de naves que estuvimos hablando la semana pasada Que lo estás haciendo vos, básicamente, ¿no? Vos que estás en la programación, como siempre Básicamente yo estoy en la programación como toda la vida Y coordinando el proyecto en general, o sea Ok Básicamente, o sea, coordinando la gente que hace el arte La gente que hace los gráficos, que hacen el sonido, los niveles Un poco de cada cosa, haciendo relaciones públicas ahora Tirá, Ani, tirá, rompe todo, así que lo... Se enojó, se enojó No le gustó, no le gustó que hiciera relaciones públicas Es un laburo, hay que hacer un poquito de todo Tenés que ir un poco con el código, pero la relación pública con Steam, con el Kickstarter Exactamente, estoy con la parte de Steam y Kickstarter ahora A ver si la gente nos puede votar y ayudarnos con esto Calculo que va a ir bien, así que estamos contentos El juego está quedando bueno, así que va a ir bastante bien El juego, por lo que estuvimos probando Nosotros que ya tuvimos la oportunidad de probarlo Es un juego de naves, es uno de tus géneros favoritos, ¿no? Básicamente, el primer juego que hicimos, vos lo conoces, es The Rage Es un juego de naves Somos fanáticos de estos juegos Es lo que nos gusta hacer, así que vamos para adelante con esto Estuvimos la semana pasada hablando un poco y haciendo un poco de historia de lo que había sido tu carrera Como programador, tu paso por la electrónica, ahora seguramente te vamos a hacer preguntas al respecto Pero con Dark Rage fue una cosa muy particular Porque yo formé como parte de ese ecosistema que habían armado De creación del juego Que duró, ¿cuánto fue? ¿Un año y medio? Sí, fue un año y medio más o menos de laburo O sea, era el primer juego que hacíamos Sí, sí, obvio Pero... No entendíamos nada Pero... No, no, pero era muy divertido ver las peleas Incluso todas las internas que se arman Y claro, es un año y medio prácticamente conviviendo Porque... Era la casa de... Era la casa de Hernán Hernán Rodonies Estábamos en el sótano Él tenía un negocio de computación ahí abajo Trabajamos ahí Yo trabajaba de 10 de la mañana a 2 de la mañana O sea... Sí, sí, era este grande Tenía 20 años básicamente Ahora no lo podría hacer ni 5 días Ahora ya te estás volviendo luego Kickstarter y Greenlight, ¿no? Ahora más de 8 horas, 10 ya... Te quema Pero fue muy divertido Fue un momento que estábamos nerviosos O sea, el estrés todo, pero... Y aparte era una experiencia a todo nivel, ¿no? Es como... A mí me pasó un poco cuando hicimos el Rock de Tu Vida Que yo ya lo hice con él Y sintiendo el apoyo de una persona que sabía exactamente Exacto Los escollos que nos íbamos a encontrar Él me los anticipó muchísimo Después hubo otros que ya él no podía ver tampoco Como eran los derechos de las canciones y un montón de cosas Porque era un juego complejo el Rock de Tu Vida En cuanto a derechos también Porque no es algo que hiciste vos Como Project Root o Dark Rage Que... Esto ya está Pero también hay una experiencia, ¿viste? Y cuando tenés el juego terminado Y que decís, bueno, lo voy a vender ahora ¿Y esto cómo se hace? ¿Es otra cosa más? Sí, sí, sí Me acuerdo, yo me acuerdo de haber visto De haber llegado a la oficina Para... Yo casi no participé solamente en el manual Pero me acuerdo de haber llegado a las 10 de la mañana a la oficina Y ver que... Uy, Maxi ya está reunido con el abogado Terminar, hacer 10 notas ¿Qué sé yo? Salir Me iba 8 y cuarto de la noche Uy, todavía está Maxi con el abogado Y tenía una pila de sándwiches al costado Con las caras caídas Es que los... Para ese juego tuvimos que hacer como 8 contratos Uno más complicado que el otro O sea, la verdad que fue un parto Te entiendo que ahora también Hoy nos estabas comentando Hace un ratito Que lo extenuante que es también Todo el tema de montar un proyecto Ya nosotros tuvimos alguna referencia Con, por ejemplo Agustín Cordés Que estuvo con Kickstarter Y él logró financiar el proyecto A través de Kickstarter El trabajo donde dijo Bueno, básicamente fue un mes trabajando para eso Está bien que él tenía un nivel mucho más alto de guitar Que quería alcanzar Y que lo alcanzó Pero bueno, le costó También era otro tipo de proyecto Que de hecho sigue siendo un proyecto Todavía no salió el juego Vos el juego lo tenés Bastante avanzado Te falta terminarlo Estás tratando de recaudar este dinero Para poder terminar el proyecto En tiempo y en forma También tenés como unos agregados Como para hacerlo en vita Etcétera Para vos como programador hoy por hoy ¿Cuál es la plataforma ideal para programar? Que a mí me gustaría más programar en este momento Básicamente es la PC Que si nos vamos a pensar Es muy parecido a las consolas nuevas A la Play 4 y a la Xbox One Así que yo creo que la plataforma Hoy para hacer juego sería la PC Es la que más performance nos da Más posibilidades tenemos Yo me siento cómodo en esta plataforma La vista también me gusta Va a ser un desafío Porque tengo menos performance En la parte de procesador y gráficos Con lo cual voy a tener que ver Cómo lo va a funcionar Pero bueno Una vuelta la voy a encontrar Hablando de performance Me preguntaron varios de Project Root Más o menos Qué máquina van a necesitar para usarlo Mirá Yo estoy corriendo acá Es un i7 Pero viejito Es una laptop de 1.6 Y la placa tiene ya 3 años Es una 58-70 Con lo cual Con menos de esa placa Te va a funcionar El juego es single core Así que no va a tener ningún problema Por un dual core Y una plaquita de 2 años atrás Las 3 te van a dar 1.920 por 1.080 En 60 frames Sin mayor problema Con todo el laburo Disculpame Pero somos Trending Topic De nuevo en Argentina Muchachos No me da una Quejarse de las notas de la escuela Y todo eso Bueno hay que aprovechar El Trending Topic Primero a hacer Argentina Terrible A ver si hacemos Project Root Trending Topic Ya que estamos Vamos loco Project Root Project Root De paso ahora Rippy va con su pregunta Ya estamos tuiteando Las direcciones de Greenlight Que es sobre todo Creo que es lo más importante En este momento Para mí Que Greenlight Les dé el visto bueno A Project Root Para mí sería Que el juego pueda llegar A todo el mundo Básicamente Básicamente lo que estamos buscando Es pasar Greenlight Que es lo que nos da la plataforma Para poder venderlo en Steam Que es el mercado más importante Y bueno Obviamente lo vamos a sacar De Stubura Y en un montón de otros lados más Para que lo puedan tener Está bien De Stubura lo usé otra vez No me acuerdo para qué De Stubura yo lo usaba mucho Con mods Y con Yo compré un juego en De Stubura Pero no me acuerdo cuál era Ah y hay muchos juegos en De Stubura Que no están en Steam disponibles Es más hicieron una buena venta Hace poquito de juegos Se llamaba Not on Steam Y la mayoría estaban en De Stubura Ah mira vos Disponibles Claro porque también Es como una alternativa Para la venganza De si no pudiste entrar en Steam O sea tenés GOG Tenés Claro básicamente Vamos a ir con todos los mercados Todo vas a tratar de ir a todos Steam es el principal Pero vamos a ir a todos No es que vamos a dejar Algunos Está Amazon que también vende juegos Lo venderemos en la web nuestra Le vamos a encontrar Un par de formas para venderlo Tengo que ver si nosotros Implementamos algo Para cuando salga Estaría buenísimo Yo ahora lo voy a seguir Por donde él va a salir del programa Y yo lo voy siguiendo atrás A ver si lo puedo jugar un ratito más Sí, sí Queremos ver más niveles Ahora vamos a ver algunos videos Mientras charlamos con KWIS del juego Que la verdad que está Está como muy avanzado O sea ¿Cuánto tiempo te llevó Desarrollar el motor Con ese scroll Que tiene Que es particularmente importante Me parece Mira El motor estuvo Yo tenía parte Desarrollar la parte 2D Y todo lo que es la parte Memoria Y todo eso La parte de render Lo ha llevado Lo ha llevado Dos meses Básicamente El juego No tiene Gran Digamos Necesidad técnica Básicamente Es mucho trabajo de arte El juego Aunque no se note Tiene una sola luz Y queda muy bien Mira Más que nada Creo que nosotros Tenemos los trucos De la vieja época De los juegos Que mucha gente Ahora no tiene Entonces el juego Queda bueno Con pocos recursos Básicamente Eso es para No necesitas una máquina Demasiado grosa No necesitas una máquina Demasiado grosa No tiene sentido Porque el juego Está al aire libre Podríamos poner un par De luces dinámicas En algún nivel Pero si yo no te lo digo No se nota Nadie se da cuenta No, no, para nada Este O sea No tiene El motor No tiene ningún misterio Es una de las razones Porque está hecho así Es para que no tenga Ningún misterio Básicamente ¿Sabes a qué me hace acordar Un poco el scroll Y todo Cómo se mueve? Un poco al modo 7 De Super Nintendo Y es parecido al Axel Eye Ah, claro Sí, ¿no? Axel Eye Axel Eye A mí me encantaba el Axel Eye Conami, ¿no? Conami, exactamente Super Nintendo Vos decías que fuiste Directamente al género de naves Porque es uno de tus géneros Favoritos Si yo te pido Influencias de Project Root Me vas a nombrar Del primer juego de naves Que existe Hasta el último Pero si vos tuvieras Que agarrar un par de juegos De naves Y decir que los tuviste Como norte ¿A dónde apuntaste? El último que jugué Bueno, el último que jugué Me encantó Fue el R-Type Final De PlayStation 2 Que me parece superior O sea, es increíble El diseño Los gráficos Todo Bueno, Icaruga también Está muy bueno Icaruga, sí El drinka es bueno Que eso es fundamental Toda la línea de R-Type Y después No sé Te puedo nombrar Qué sé yo Rainstorm Bueno, Nemesis Gradius Salamander Por eso Y en el lugar Donde te quisiste despegar Y que sea Disculpa, Fitch Y en el lugar Que te quisiste despegar Y que sea Que Project Root Se destaque de tal manera Por ser un juego de naves Que sea recordado Por determinado detalle Básicamente lo que implementamos Fue el sistema de cámara libre Que no había En este tipo de juegos O sea, habrían juegos Tal vez Tipo de tercera persona Pero en el juego de naves No había Fue un desafío Porque al principio Cuando había solo enemigos chicos Y eso No había mayor problema Cuando empezamos a implementar Las gorras Es un problema Porque en el mayor Juego de naves La gorra está en frente tuyo Digamos, podés estar En cualquier lado Claro Con lo cual Se empezó a complicar un poco Pero le estamos encontrando La vuelta Básicamente Eso yo creo que es el twist Que tiene Tenemos dos tipos de disparos Un tipo de disparo al aire Un tipo de disparo a tierra Que le da una cierta jugabilidad Tiene cierta velocidad Con lo cual tienes que hacer Tiene cierta estrategia Para pegarle A las cosas que se van moviendo Pero Yo creo que se va a notar La diferencia En la cámara libre Si, es un detalle Que ya desde el video Que estamos viendo En vortex.com Se nota Se nota aparte Que te da una cierta libertad Yo lo veo Me gusta porque Porque si lo veo Como una especie de camino No tan tomado Ni tan repetido En los juegos de naves Yo me acuerdo que A fines de los 90 Cuando ya estaban Los juegos por ahí más avanzados De Super NES Y de Génesis Yo creo que se empezó A experimentar muchísimo Con el género Pero ahora Básicamente lo único Que se ve en consolas Y en estos lanzamientos Son los juegos Que podrías llamar El tipo Bullet Hell Los juegos más De la onda de Cave De ese estilo Pero esto lo veo Por otro lado Me hace acordar A un juego independiente Que salió hace poquito De naves Que se veía más occidental Que era el Jamestown No sé si lo jugaste No, esto no es un juego Ah, el Jamestown Muy bueno, sí Muy lindo juego Un muy lindo juego Que salió también En Steam independiente Y tenía un poco esta onda Que no era No era la cosa de tortura De se llena la pantalla De naves Sino que realmente Sentías que estabas Explorando un lugar Y que estabas Y que tenías un poco Más de control Sobre la situación No, básicamente El Bullet Hell No es algo que queremos Imitar Porque yo me parece A mí no me gusta El Bullet Hell Básicamente O sea Tiene que tener Cantidad de balas Cantidad de enemigos Pero O sea No creemos que sea Súper imposible de jugar El juego va a ser difícil Va a ser para la gente Que juega Pero Bullet Hell Básicamente no va a ser Lo que tiene la cámara libre Que te deja ir a hacer Un objetivo Otro objetivo Obviamente el juego Tiene una historia Y es lineal No podés saltear la historia Pero podés hacer Subobjetivos De la forma que quieras Podés atacar de un lado Atacar del otro Primero los enemigos aéreos Después los terrestres Armás tu propia estrategia A la hora de ir al frente Exactamente Esta es la idea La historia la estás trabajando Con un viejo querido Conocido nuestro Con Megawack y Max Exactamente Sí Ah Estaba muy muy entusiasmado Nos estaba contando Algunos detallitos De los personajes De donde lo está Está llevando La verdad que está Con muchas ganas Yo me acabo de enterar de eso ¿En serio? Bueno Está haciendo la historia Con Megawack y Max Está trabajando con todo Te está estirpándome todo el odo Está con Daniel Está con Jesús Está con... Bueno, está ahí Se lo presto el equipo Oye, yo puse la voz Para el video de Kickstarter Sí, sí, sí Es lo máximo que puedo dar Sí, me voy enterando de todo Otra cosa que me interesó No sé Creo que no lo hablaron recién Cuando estaba justo Viendo una cosita Porque llegó el link Que no anda igual De lo que estábamos esperando hoy Sí Llegó el link Pero no funciona Y oficialmente Lo están incumpliendo Son 11 y 56 ya Está bien Supuestamente era para hoy Eh... ¡Pah! Sí Me gusta del concepto este Aparte de que no sea bullet hell Me gusta esto de que sea por misiones O sea, no sé si lo hablaron esto No, no, no No estaba fuera No, no, no Eso de que sea Justamente está usando De que tengas el mapa Y cuando él me lo vino a mostrar Hace un tiempito A la oficina Que estábamos hablando De venir a hablar acá Y ver como ciertas cosas También, bueno Él, obviamente Como toda persona Que está abocada a un proyecto Necesita mostrarse a la gente Que no lo haya visto nunca Sobre todo para decir Bueno, a ver qué te parece Guíame, orientame Sobre todo si sabe Que tiene gustos horribles Como yo Entonces, él dice Todo lo que me dice Maxi No lo hago Pero a mí me llamó la atención Esto de que tenga misiones O sea, que sea un juego de naves Que sea súper dinámico Pero no en línea recta O sea, que haya aprovechado El tema del scroll Para decir, bueno Primero tenés que ir acá Y hacer esto Y después volvé Y hacés todo otro Todo en un mismo mapa Digamos Entonces, esto de Una especie de Para el que nos está escuchando Quizás si no está viendo el video De Grand Theft Auto Pero de naves Por decirlo de alguna manera Pero, o sea, tampoco Yo me acordaba Me acordaba de otra Ah, su recala No, no, no Lo que estoy hablando Es que tenés misiones Dentro de un escenario X Entonces vos En vez de ir avanzando Y con un scroll Que incluso vos no controlás Porque acá vos decidís Exactamente lo que querés hacer Creo que lo que podés Quedarte quieto del todo Pero Porque siempre hay como un No, no Te podés quedar quieto Te podés llegar a quedar quieto No, no Ningún problema O sea Te podés O sea, podés dejar de avanzar Después podés ir Para adelante Para atrás Para los costados Rapidísimo Pero me gustó esto de decir Bueno Necesitás para deshabilitar Poner, no sé Este campo de fuerza Tenés que romper Estos generadores que están acá Entonces podés venir para acá Y eso me parece Que puede estar bueno Y en el tema de la historia Por lo menos No sé Los juegos de nave Deben ser El género que menos historia tiene En la historia de los videojuegos Más o menos Y generalmente son All your base Are being on to us Sí Es la historia No hay mucho más que eso Pero Pero sí veo que acá está Como acá está Hay un mundo más definido El laburo de los De los enemigos De las naves Es de De Santiago, ¿no? Todo lo que es enemigos Es de Santiago Es espectacular Realmente es espectacular El laburo de los enemigos Me gusta Porque tiene una cosa Muy Muy sismil Muy yanqui Pero a la vez Es una cosa muy meca En la nave no se ve Pero se mueven los alerones Se mueven los timones Se mueven los flaps No se ve Pero está todo hecho No se ve al detalle Hay un momento Están con una gorda gigantesca Que se ve Todavía más el pico Que es una bestialidad Yo quiero Si me permitís Para mi generación Y la más chiquita La gorda viene a ser El jefe El monstruo Era mi generación A mí Dani Largo embargo Me tuvo que explicar Que era una gorda Porque para mí es el monstruo Lo que le llaman El boss Pero nosotros le decíamos La gorda Me encanta la terminología Pero no la sabía Porque hablamos El 3PC Ese término se va Se va a leer La gorda La gorda del final Van a ser 6 personajes ¿Verdad? Van a ser 6 Tal vez un poco más ¿Y cada uno Tiene una nave distinta Con distintas características O cómo va Haciendo la historia? El personaje principal Va a la nave que tiene Tiene distintos skins Bueno Puedes subrayar las armas Etcétera Ah Tiene un sistema De agredir Está implementado de código Pero no está en los menú Y después Los otros personajes Van en distintas gordas No es que van Son enemigos del final Interesante Inclusive Uno de los detalles Del Kickstarter Es la posibilidad De ser un personaje Del juego A mí fue el que más Me tentó Hay que Hay que romper el chanchito Pero Te dibujamos ¿Cuántos tipos De ambientes Hay distintos? Porque por lo que vi yo Hay nieve Una base Hay un volcán Tipo Salamander Me dio Sí, exactamente Hay ocho niveles Con ocho ambientes distintos Hay lluvia dinámica Que no está puesta Hay nieve Bueno Hielo Mar Ahora estamos haciendo Lo nuevo Que es todo tecnológico Básicamente Es como Una especie de fortaleza Y otro Que es un gran cañón Que Le cambiamos todo Te achica el gameplay O sea En vez de ser muy abierto Es todo cerrado Como si fuera Mini stage Dentro del mismo nivel Estamos cambiando El gameplay Por ese lado Para que no sean Todos los niveles distintos Puedes tener un nivel Que tiene la parte de puzzle Hay una parte Que tiene juegos Con unas puertas de rayos Que simula Ser un plataformero Que tenés que ir esquivando Pasando Saltando No saltando Digamos Pero Sí, sí Pero esquivándolo Digamos Es la ventaja De que tenés también De tener el control absoluto De la nave Y del scroll Eso está bueno Exactamente Habíamos implementado Un modo que se veía detrás Pero lo tuve que dejar Por falta de tiempo Que algún día Se lo voy a mostrar A mí me contó Me contó Dani Ese modo Que lo vieron Y se quedaron Flasheados Yo lo había dejado Tirado por ahí En un level Para probar Y lo dejé olvidado Porque la verdad No me da el tiempo O sea Me encantaría hacerlo Pero bueno No Sí, es un trabajo Ahí se nota Ahí se nota un poco También Tu experiencia De laburo De saber cuándo parar Porque una cosa Que vimos mucho En este laburo Con Kickstarters Es que Especialmente a mí Que yo soy Yo me entusiasmo Muy fácil Entonces Cualquier Kickstarter Que yo veo Que me parece Medianamente interesante Pa, toma la plata Y hay veces De los Yo creo que tengo 15 o 18 proyectos Bancados Y de esos Debo haber visto Tres juegos Y no Creo que Dos juegos y una beta Y es Y siempre Es lo mismo Siempre dicen Mira Íbamos a salir ahora Pero le quisimos Sumar este feature Este feature Este feature Este feature Y se nota Que vos tenés O sea Que traés eso De laburo En proyectos grandes Que sabés que no supo de todo Mira nos pasó En el primer juego Que hicimos De The Rage Que iba a tener 8 niveles Y terminamos En 23 23 enemigos finales O sea Bueno Era otra época Entonces bueno Ahora sabemos Hasta donde podemos llegar Sabemos el tiempo que tenemos Y bueno Nos acotamos a hacer Un producto de calidad En el gameplay Que le podemos dar Si te hago un juego Que tiene más gameplay Con otra forma de juego Pero no me queda bien En realidad no está bueno No, no, claro Claro Igual también me parece Que ahora hay una cultura Antes estaba esa idea De que si es un juego Tiene que durar 20 horas Porque si no el cartucho No te sirve Pero ahora Ahí está Esta diferencia De precios De los juegos independientes Lo que vos sabés Bueno Yo me como un juego De 15 dólares Pero quiero que sean 3, 4 horas De primera Y no quiero No quiero perder el tiempo No quiero que me inflen El juego Justo hablábamos De cierto juego Triple A Con Max Hace un ratito Que realmente De sus 12 horas 4 se sentían Se sentían realmente infladas Y eso no necesita Ser un juego independiente O como una necesidad De ponerlas Por el solo hecho De que puedo hacerlo Tengo la plata también ¿Entendés? O sea A veces va en detrimento De calidad del juego También el exceso de contenido En este caso Porque le tenían el presupuesto Y es como que el chabón dijo Ah sí Yo lo quiero hacer igual Y lo hace Aunque quizás Sin analizar Si está tan bueno Hacer eso ¿No? O sea En el caso O sea De ustedes poner Bueno Pueden haber decidido Es un juego independiente Es un juego barato Acá estamos hablando De un juego de 60 dólares Es un juego que tiene No sé Creo que 25 millones De dólares de presupuesto Estamos hablando Un poco de plata Pero de eso vamos a hablar En el bloque que viene Cuando Kevin nos cuente un poco Te quedás un ratito Para contarnos Sobre Electronic Arts Un poco Algunas preguntas Seguro que tenemos para hacer La gente tiene preguntas Así que le vamos a tirar Recuerden Para apoyar a Project Root Lo que está necesitando Nuestro amigo Pablo Testa Que Luis Es que voten en Steamlight Greenlight Steam Greenlight Ahí está Entren a su cuenta de Steam Busquen Project Root En Steam Tienen que ir a Greenlight Lo pueden buscar en el buscador general Yo eso no me fijé Tienen que ir a Greenlight Tienen que ir a Greenlight Tienen un botoncito arriba Que dice Greenlight Y ahí tienen que buscar Project Root Que ahora vamos a tuitear El link directo igual Con Dylan Para que la gente vaya Es solo poner el voto También porque a veces La gente se confunde Votar en Greenlight No significa que tienen que apoyar Económicamente al proyecto Si quieren apoyar Económicamente al proyecto Y ayudar a que sea una realidad Tienen que ir a Kickstarter Que también Tienen el link En Twitter De Vortenis ¿Sabes qué?